Buenas tardes. Soy Jorge Soler, el consejero cultural de la Embajada de España en la Federación de Rusia y es para mí muy grato estar en este acto de presentación de la Mesa Redonda en torno a uno de los grandes escritores españoles, Miguel de Libes. Gracias. Esta Mesa Redonda se inserta dentro del ciclo de actividades que estamos realizando junto al Instituto Cervantes en el marco del programa Ventana, un nuevo programa de la EZIT que pretende dar a conocer a creadores españoles, industrias culturales españolas y la cultura española a través de contenidos online. Para el acto de hoy, que creo que va a ser de un extraordinario interés, contamos con la presencia y nos honra mucho de la presidenta de la Fundación Miguel de Libes, Elisa de Libes de Castro, que además es hija del escritor, y contamos también con algunas personalidades muy especialistas en Miguel de Libes, como Amparo Medina Bocos, que es doctora en Filología Hispánica y Catedrática de Lengua Española y Literatura, especialista en la obra de Miguel de Libes, Esvirtlana Piscónova y Daria Sinitsna, que son traductoras y doctoras en Filología, y el acto va a ser moderado por Zoya Kivikova, que va a realizar, digamos, la presentación y moderación del evento. Para mí, este acto reviste un gran interés y estamos haciendo un gran esfuerzo en dar a conocer en Rusia o en profundizar en el conocimiento de grandes escritores y grandes figuras de la cultura española. No me cabe nada más que dar la palabra a la jefa de la biblioteca del Instituto Cervantes, que nos va a introducir algunos aspectos de este acto. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Gracias a nuestra embajada. Buenas tardes. En nombre de nuestro director, Juan Carlos Vidal, que no ha podido estar hoy con nosotros, quiero agradecerles su asistencia y saludarles de parte de todo el equipo del Instituto Cervantes de Moscú y animarles a que sigan participando en nuestras actividades en línea. Todas las bibliotecas Cervantes, la mayor red de bibliotecas españolas, 61 bibliotecas, reciben el nombre de un premio Cervantes, el máximo galardón literario en lengua castellana. En el caso de Moscú, nuestra biblioteca fue nombrada Miguel de Libes en el año 2005. Miguel de Libes, premio Cervantes 1993, nace el 17 de octubre de 1920 y muere el 12 de marzo de 2010. Esta semana se cumple su centenario que celebramos con dos actividades, esta mesa redonda y una exposición virtual que subiremos el sábado, el día que cumpliría 100 años, a nuestro recién inaugurado canal de YouTube y que podrán visitar a partir de ese día. La exposición nos brindará la oportunidad de conocer las traducciones que se han hecho de su obra al ruso, así como una breve semblanza del autor destacando valores que, en nuestra opinión, tienen una correspondencia con el pueblo ruso, como su amor por la naturaleza, el deporte, la importancia de la familia, el apego a la tierra, entre otros. En la mesa redonda hablaremos también de las traducciones y nos acercaremos a la percepción sobre el autor y sus novelas de los lectores rusos. A continuación, quiero presentar a la historiadora y bibliotecaria Soya Jibrikova, que moderará este encuentro dando la palabra y presentando a nuestros invitados. Pero deseo despedirme de ustedes leyendo las palabras de Miguel de Lides que figuran en la placa que preside nuestra sala de lectura y que corresponden al día que se bautizó nuestra biblioteca en el año 2005 con su nombre. Mi obra siempre encontró en Moscú un eco rápido y saludable. Creo que después de Madrid fue en ese país donde se publicaron mayor número de obras con mi firma. Siempre me sentí comprendido y honrado por el pueblo ruso. Gracias, Soya, tienes la palabra. Gracias, consejero. Gracias, Carmen. Es un verdadero placer tener hoy con nosotras a las cuatro invitadas conmemorando el centenario de uno, sin duda, de los más importantes escritores españoles del siglo XX, Miguel de Lides. Vamos a dar primero la palabra a la presidenta de la Fundación Miguel de Lides situada en Valladolid, de hija del escritor Elisa de Lides de Castro. Buenas tardes. Lo primero y casi lo único que yo quiero hacer es dar las gracias al Instituto Cervantes de Moscú, a la embajada y, bueno, también quería hacer una mención especial a Juan Carlos Vidal, que no ha podido estar con nosotros, pero que cuando yo fui en 2005 precisamente a la inauguración de esta biblioteca a Moscú, que llevaba el nombre de mi padre, él nos recibió estupendamente y ahora da la casualidad que vuelve a ser el director del Instituto Cervantes de aquí. También quiero dar las gracias a las dos traductoras, a Daria, y me niego a pronunciar los apellidos porque ya decir los nombres me cuesta bastante. Es verdad que he estado leyendo la correspondencia que mi padre tuvo con Rusia en todos sus años que vivió y en 1979 estuvo a punto de ir a Rusia, pero yo no sé por qué las cartas no lo confirman, porque eso se chafó y no pudo asistir. Pero, bueno, yo lo que quería contar, porque siempre al ser hija quieren que cuente algo más personal, porque él tiene muchos estudiosos que pueden decir más cosas que yo, pero que a mí me divirtió porque tengo las cartas de cuando él dice que quiere ir a Rusia para gastarse los rublos que no podía sacar del país. La mitad sí se lo pagaban en dólares, pero la otra mitad tenía que irlos a gastar a Rusia. Y como él no pudo ir, mandó a su hija camino. Cuando terminó la carrera hicieron un viaje de estudios a Rusia y camino dijo, yo no podía ver los museos ni podía ver nada porque tenía que ir a cobrar los rublos de mi padre para darle gusto, porque él había dicho cómo le había dado dinero para que se gaste si yo tengo allí mucho dinero. Y efectivamente camino mi hermana pudo cobrar los rublos y gastarles allí en Rusia y traernos muchísimos regalos. Mi padre hubiera estado encantado de este coloquio que vamos a celebrar y yo doy las gracias que a pesar del confinamiento de esta situación tan difícil nos hayamos podido encontrar todos aquí. Doy también las gracias a Amparo, la que antes no he nombrado, y por supuesto a Jorge, pero he nombrado a la embajada. Un abrazo. Gracias Elisa, ha sido muy grato escuchar estas palabras y ya que estamos asentadas ya en el territorio ruso me gustaría hacer una pequeña introducción de cuando se empezó a traducir las obras de Miguel de Libes y pasaremos directamente a las dos traductoras a las que tenemos hoy aquí. Entonces la primera iniciativa relevante de editar en Moscú obras en idiomas extranjeras y al revés se remonta al año 1931 cuando se crea la Sociedad Editorial de los Obreros Extranjeros en la URSS. La editorial que posteriormente recibirá el famoso nombre de la editorial Progreso y a cargo de la cual correrán muchísimas traducciones del mundo hispano al ruso. Entonces esta editorial a partir del año 1963 ya lleva el nombre de la editorial Progreso. De esta misma editorial en el año 1981 se separa la editorial Ráduga a la que se reservan traducciones de las obras propiamente literarias mientras que la editorial Progreso sigue editando monografías, investigaciones de humanidades o de ciencias sociales. Es aquí donde se editaron la mayor parte de las obras de Miguel de Libes a partir de mediados de los años 70 prácticamente hasta la disolución de la Unión Soviética en los años 90. Y posteriormente se editaron nueve obras, nueve novelas y a partir del año 2003 ya se editan solamente dos piezas. Y son la novela El hereje que aparece en ruso en 2003 por la editorial Mahaun y El relato de Loco que se publica muy posteriormente en el año 2011 en uno de los números de la revista Literatura Extranjera. Y me gustaría presentar ahora a la primera de las traductores, Svetlana Pizkonova, que es doctora en teología, profesora de la Universidad Estatal de Moscú Lomonosov y miembro de la Asociación de Hispanistas de Rusia y de la Asociación de Cervantinistas y también de la Asociación Internacional Siglo de Oro. Es autora de múltiples monografías y ediciones críticas en ruso de nivel de Cervantes, Luis de Góngora, Pedro Calderón y Federico García Lorca. Y como ya se ha dicho, en el año 2003 aparece en colaboración con la traductora Evgenia Vysenka su traducción del hereje en la editorial Mahaun. Svetlana. Muchas gracias. La imagen de Elisa y su charla me apasionó muchísimo y me da fuerza para empezar mi charla. Buenas tardes, estimado auditorio. De ese mes redondo dedicada al centenario del nacimiento de Miguel de Libes, uno de los clásicos españoles del siglo pasado, y el pensador muy reclamado en estos días críticos para el mundo y para todos nosotros, a pesar de la diferencia existente entre las generaciones, entre hijos y padres, los jóvenes milenados y adultos. Muy actual sigue siendo la deleveana visión del mundo del hombre como parte integral de la naturaleza, a pesar de los éxitos del progreso tecnológico y la transformación de la civilización arcaica campesina en la urbanística que empezó a desarrollarse en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. En España, diez años más tarde, en Rusia se realiza en grande escala ante nuestros ojos. Hay que ver los suburbios de Moscú para entender todo el horror de ese proceso. No menos actual es el problema de la dignidad humana tan importante para de Libes que se manifiesta en la conducta del hombre ante la faz de la muerte. Sigue siendo actual el sueño utópico de Cipriano Salcedo, el personaje principal de la última novela de de Libes, El hereje, sobre la comunidad fraternal de hombres, reunidos a base del amor de cada uno hacia su próximo. Los erasmistas españoles del Renacimiento, seguidores del humanista holandés Erasmo de Rotterdam, lo plasmaban en la imagen del cuerpo mítico de Cristo. El erasmismo como movimiento cultural más importante del Renacimiento español y su trágico destino son el tema de mis investigaciones dedicadas a Cervantes de muchos años, empezando con la obra estudiantil dedicada a la novela pastoril La Galatea. Esa obra estudiantil fue escrita, como confesarlo, en la mitad de los años 70 del siglo pasado. Hablo de eso porque explico cómo y por qué un día me he convertido del filóloga investigadora a la traductora del hereje, a la una de los traductores del hereje. La primera y la otra traductora era Eugenio Mikhailov Nalysenko. Pero antes de compartir con vosotros los recuerdos de esa experiencia y mi lectura del hereje, quisiera acordar en breve las circunstancias de la aparición de la literatura española de postguerra en el horizonte de lectores rusos. Hay que notar que hasta la mitad del siglo XX, la URSS no tenía ningunos contactos culturales con la España de Franco. El hispanismo, como una disciplina académica y una asignatura universitaria, estaban ausentes en el país. Sí, se publicaban solo escritores clásicos de nivel mundial, Cervantes, López de Vega, Pérez Galdós. Pero en los años de la así llamada Ótipel de Ciguelo, especialmente después de la Revolución Cubana, mucho se ha cambiado. No todos, y solo con la permisión personal, especialistas hispanistas, recibieron la posibilidad de leer libros de escritores españoles contemporáneos, periódicos y revistas. Ina Artashezovna Terteyan, la colaboradora científica del Instituto de la Literatura Mundial y el miembro de la Real Academia Española desde 1983 hasta 1986, murió muy temprano, muy joven. Tenía 52 años. Ina Artashezovna fue uno de los primeros críticos rusos de la literatura española del tiempo del franquismo. En el año 1972, vio a la luz su libro, la novela española actual, dedicado a novelistas españoles de los años 60. Muchísimos nombres de escritores casi desconocidos para el lector ruso aparecieron en las páginas del libro. Miguel de Libes, sus obras empezando con El Camino y terminando con Cinco Horas con Mario, como cumbre de su novelística de aquel tiempo, ocupaba en el libro un puesto aparte. Caracterizando a de Libes como pintor de campo castellano, el crítico de la sociedad urbana de consumo, Terterian le compara con un grupo de escritores rusos de aquellos tiempos, nominados por la crítica soviética como escritores aldeanos, especialmente con Valentín Rasputin. A mi parecer, de Libes tiene más en común con Víctor Astáfiev, cuya recepción crítica de la guerra en muchos aspectos, y a pesar de la experiencia bélico totalmente distinta, coincidió en muchos aspectos con el rechazo del heroísmo imaginado por el autor de Cinco Horas con Mario y de la 377 a Madera de Héroe. Tres años más tarde, la casa editorial Progreso editó un volumen muy grande de obras de de Libes que incluía El Camino, Las Ratas y Cinco Horas con Mario, con un prefacio de Inna Terterean. La Ratas fue traducida al ruso por la mejor traductora de la prose española de aquel tiempo, Eugenio Lysenko. Tres años después, en la misma casa editorial, vio a la luz la novela Las guerras de nuestros antepasados, traducida también por Lysenko. De Libes como Borges, Cortázar y Sábado, fue uno de los pocos escritores actuales que atraen la atención de Eugenio Lysenko. La lista de sus autores preferidos constituyen autores como Mateo Alemán, Luis Vélez de Guevara, Francisco de Quevedo, Baltasar Gracián, Lope de Vega y Tirso de Molino, los dos últimos como prosaicos, como Lope como un autor de La Dorotea y Tirso como creador de los Cigarales de Toledo. Pero ya al final de los años 90, Eugenio Mijalona, la coetánea casi completa de De Libes, nació en 1909, falleció en 2005, había aceptado la proposición de la casa de Trialma Jaón para traducir la última novela del entonces bioclásico español Miguel de Libes, El hereje. Pero esta vez había decidido hacerlo en colaboración. Eugenio Mijalona había leído mi libro dedicado a Cervantes a la prosa española de los siglos XVI y XVII y entendía que la época recreada en la novela histórica de De Libes me era muy afín. Además, yo citaba en el libro fragmentos de las obras de escritores todavía desconocidas para lectores rusos de García Rodríguez de Montalvo, el autor de Amatís de Gaula, Antonio de Guevara, creador de las epístolas familiares, Cristóbal de Villalón, Luis de León y los otros. Quizás Eugenio Mijalona hubiera decidido que yo habría podido traducir bajo su dirección una parte de la novela histórica dedicada al tiempo para mi conocido. Empecé a hacer mi parte de la traducción, el segundo central libro, el segundo central, en el otoño de 2001 en los Estados Unidos donde había venido como como la profesora visitante por el programa Fulbright. He venido, vine tres semanas antes del atentado terrorista contra las torres gemelas. Pero la mayor parte de la traducción la hice al regresar a Rusia en el verano de 2002 entregando lo hecho a Eugenio Mijalona. Hasta hoy guardo en mi archivo las páginas de mi traducción marcadas por el lápiz de una traductora de mi colega. Sus correcciones preferentemente tocan mi ruso. La síntesis de mis frases en las cuales Eugenio Mijalona eliminaba oraciones subordinadas prefiriendo construcciones más cortas y ligeras. Por suerte el texto de Eugenio Mijalona y el mío coincidían en tratamiento del ritmo de la prosa de Delibes, de la entonación de la narración autoral, del estilo delibeano marcado por la austeridad, el equilibrio y la transparencia según la característica dada al escritor por el crítico Rafael Narbona. Captar la voz del autor es más difícil que encontrar equivalentes rusos para términos náuticos por ejemplo usados en la descripción de una Galeaza el ámburg en el preludio del hereje. Eugenio Mijalona lo ha hecho perfectamente. O palabras del vocabulario de cazadores para mí era un problema. Al principio tampoco yo podía entender descripciones de la vida conyugal mejor de ser sexual de Cipriano Salcedo. Las descripciones de sus contactos carnales con su mujer Teodora. poseer Anteo era como poseer una Venus de mármol llena de agua caliente. Pero un día entendí que la última novela de Delibes como otras últimas novelas de grandes escritores viejos El Persilis de Cervantes El Caballero Encantado de Pérez Galdós Lourdes de Zola y otras a pesar de su apariencia realista son novelas simbólicas a veces alegóricas contienen imágenes con clave La necesidad de decir la última y llena de significación inagotable palabra dicta al autor la creación de cadenas de tales símbolos En el hereje hay una triada creada por tres imágenes femeninas la criada y amante de Cipriano sacerdo la campesina menivrina Teo su mujer y doña Ana Enríquez hija de los marqueses de Alcanices como él el miembro del grupo clandestino de Luturanus su última amada ilusoria cada cual de las mujeres representa una etapa de su camino hacia el conocimiento de sí mismo y el entendimiento de su destino humano las páginas de la novela dedicadas a la descripción de la ruta de Cipriano a la hoguera a lomos de un asno guiado por minebrina todo el tercer libro de la novela son a mi ver los mejores en el llegado de Delibes y también en la prosa española de muchos siglos pero antes de llegar al libro final de la novela el lector ruso tiene que entrar en ella y aquí ante él se levantan obstáculos bastante grandes porque muchos nombres mencionados en el preludio muchos o muchas representaciones religiosas son casi desconocidas para los rusos por ejemplo para el ruso es muy difícil entender por qué Cipriano era tan emocionado con las palabras el purgatorio no existe para el ruso el purgatorio no existe al principio nunca existía este purgatorio en el en la mentalidad rusa en la religión rusa ortodoxa los rusos saben solo el purgatorio como una parte de la novela divina de Dante algo literario y imaginado para el católico para Cipriano Salcedo era un cristiano nuevo es entendible a principio desde el principio de la novela esta idea de de que el purgatorio no existe idea revolucionaria para aquellos tiempos era un choque para los rusos eso no significa casi nada y muchos nombres del tipo de Melanchthon Felipe Melanchthon un humanista alemán y los otros incluyendo Erasmo de Rotterdam aunque muchas obras de Erasmo están traducidas al ruso son hombres son es la tierra incógnita por eso creo que es necesario de reeditar el eje en ruso en la traducción de Eugenio de Eugenio y el mío el mío la mía con un aparato crítico muy grande con un prefacio que describe la realidad histórica de España del siglo dieciséis no con pequeñísimos notas pequeñas notas de traductores sino más hay que expresar por qué de Libes nos había escrito una novela histórica muy original en realidad todas las novelas históricas que escriben los españoles los escritores españoles y rusos contemporáneos son novelas de aventuras son novelas fantásticas y no es una simple narración de una ruta del hombre hacia la perfección como escribía un día Pío Baroja y me parece que es necesario recrear la situación literaria de la obra de de Libes si de Libes es un periodista es un conocedor perfecto de Castilla la Vieja de muchísimas cosas pero es también un lector para mí es muy interesante de encontrar raíces literarias de la obra de Cervantes y creo que mi tarea futura es comparar la obra de de Libes con la de Cervantes porque no de Libes no es Torrente Balister es un escritor del otro tipo pero creo que hay mucho mucho en común de Cervantes y de Libes especialmente de Cervantes como el autor no del Quijote sino como de novelas ejemplares un libro también muy autobiográfica y muy llena de y muy llena de pensamiento de meditaciones muy importantes para nosotros muchas gracias gracias Svetlana le agradecemos mucho su aportación su testimonio sobre las circunstancias de la traducción del hereje sobre todo porque muchos de los traductores de su obra ya no están y entonces no han hecho una aportación menos valiosa de las de los traductores de ahora pero ya no podrán contar sobre su experiencia y entonces se cuenta por doble lo que nos acaba de contar pero además claro que sus consideraciones sobre las circunstancias de su trabajo nos abren otra faceta del escritor y se lo agradecemos muchísimo gracias y ahora pasamos a conocer a autora de otra traducción de Miguel de Libes hasta el momento ha sido la más reciente y la última que es la traducción del loco y la responsable es Daria Zinitsena profesora de la Universidad Estatal de San Petersburgo traductora galardonada en el año 2016 con el premio Isla Hispánica a la mejor traducción literaria del español al ruso y es traductora de las obras de Hernán Rivera Letellier Guillermo Cabrera Infante Reynaldo Arenas y también de poesía catalana tradujo literatura rusa al gallego nos gustaría escuchar su experiencia Daria por favor Muchas gracias muchas gracias y buenas noches a todos en primer lugar agradecerle al Instituto Centro antes y a la Embajadora de España el proyecto Ventana y por invitarme a mí yo me siento un poquito intrusa porque solo traduje una novela corta o un relato que en algunas bibliografías se le refiere como relato que se llama El Loco de Miguel de Libes para esta revista esto fue en 2011 y en segundo lugar pedirle disculpas de antemano a nuestro interés simultáneo por los posibles problemas técnicos del sonido de mi portátil y todos sabemos que interpretación simultánea es un trabajo y se hace doblemente duro si se tiene que hacer a distancia así que muchísimas gracias y disculpas por la obra de Miguel de Libes voy a ser breve y hablar un poco de mi experiencia como lectora pero una lectora que a la vez y un poco por coincidencia es hispanista y también traductora del español mi primer encuentro con Miguel de Libes fue por desgracia más bien un desencuentro yo estaba aprendiendo español en clases particulares cuando estaba estudiando en la secundaria esto fue a mediados de los años 90 y entonces había muy poco material didáctico para las clases de él y la profesora que yo tenía que era en aquel entonces alumna de la facultad donde hoy estoy trabajando que es la facultad de teología de la universidad de San Petersburgo lo que hacía ella era traerme algunos libros de la biblioteca universitaria libros de ficción y me obligaba a traducir por escrito fragmentos era como un ejercicio y una vez me trajo cinco horas con madre yo tenía 14 o 15 años tenía un nivel muy cuestionable más bien bajo que alto del español empecé a leer y no me gustó para nada y me pareció muy muy difícil por tanto me pareció aburrido y en esto nos separamos con Miguel de Libes hasta mis años universitarios y en la facultad en las clases surgía muchas veces la figura de Libes pero según yo me acuerdo más bien en clases que tenía en los cursos que tenían que ver con lingüística que con la literatura o teníamos que traducir un fragmento por ejemplo del camino en el examen del español o analizábamos yo me acuerdo que analizábamos trozos del príncipe destronado en las clases de lo que se llama lectura analítica de análisis gramatical y estilístico incluso una vez nuestra profesora y la jefa del departamento Natalia en un curso teórico sobre el habla de la española nos recomendó precisamente cinco horas con Mario yo le comenté mi experiencia y me dijo que no 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 tienes que volver a leerlo porque te va a gustar muchísimo es una obra maestra del monólogo interior de una mujer pero de alguna manera no seguía sin coincidir tanto con con la obra de Miguel de Libes porque profesionalmente estábamos en estaba yo en camino diferente yo en principio traduzco literatura hispanoamericana pero cuando Tatiana Ilinska la editora de la revista literatura extranjera me invitó a participar en un número monográfico ellos llaman un número monográfico la edición de la revista que está dedicada completamente a un solo país en este caso fue un número monográfico español traducir me invitó a participar traduciendo el logo de Miguel de Libes yo acepté encantadísima y desde el principio y sin leer el relato todavía porque me pareció que de de esta manera podía soldar la deuda un poco con este clásico y leerlo como Dios manda y tengo que decir que no lo lamenté el logo no es de las obras más famosas ni más importantes en la en general en la obra creativa de Libes pero por varias razones me parece que vale la pena leerlo no voy a relatar aquí el argumento del relato que si hace falta que alguien me lo diga pero si voy a tratar de enumerar estas razones la primera razón será que es un ejemplo brillante y estos ejemplos son numerosos en general en la obra de de Libes de una estilización de una voz y un punto de vista del protagonista esta narración es lo que tradicionalmente se llama en la literatura en la crítica literaria rusa Skaz o sea que es cuando un autor no habla por sí sino que finge que está hablando un personaje por ponerlo de manera breve el loco se presenta como la carta que el protagonista le escribe a su hermano la segunda razón es que el protagonista es también yo no sé por qué me gusta tanto porque si soy rusa o por alguna otra razón el protagonista es lo que se llamó en la literatura rusa decimorónica con el término el hombre pequeño el llamado hombre pequeño es un empleado de banco tiene una vida lenta rutinaria que parece lenta y rutinaria al principio y no es nadie importante importante pero lo que también me gusta es que a diferencia de sus muchos análogos en la literatura rusa de los sufridos hombres pequeños de la literatura rusa el protagonista del loco sí que triunfa en sus propósitos y yo incluso diría que el loco tiene un claro happy end es como si por ejemplo Akaki Akakovich el personaje central del capote de Google se hubiera quedado felizmente con su capote y nadie se lo hubiera robado un happy end para un hombre pequeño es algo que me atrae en este relato la tercera razón es que a pesar de su parecida sencillez y el realismo es una novela corta que tiene un punto místico incluso de suspense el loco que sale en el título no es la persona que sospechamos desde el principio que es el loco no es el protagonista sino su su antagonista el villano la cuarta razón es que puede leer como una obra existencialista en el sentido de que el personaje empieza a vivir de verdad salir de su rutina y vivir de verdad cuando se enfrenta a una situación mística de la muerte como ha dicho Svetlana cuando se convierte en un hombre ante la faz de la muerte y mejor dicho no 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 se le enfrenta por su propia voluntad sino busca enfrentarse le intuye esta situación de la muerte y la desea conocer inconscientemente y de libre se enseña magistralmente cómo se desarrolla este proceso y la quinta es que los personajes secundarios que son bastantes se presentan en este texto de una manera muy vívida y por eso para eso a veces se necesitan un par de frases que pronuncien y nada más y esto me parece también un un gran ejemplo de maestría de escritura de maestría literaria que tengan una figura de de conserje de un compañero de trabajo de un camarero pero que sea una imagen cada uno de ellos tan tan plena y tan viva es algo que que me gustó muchísimo del logo no puedo decir que haya tenido ninguna dificultad a la hora de traducirlo pero por otra parte si lo pensamos cuando estás haciendo una traducción literaria cada frase del texto que traduces es un problema aparte y que tienes que resolver de una manera específica pero eso está bien porque esto hace que el oficio sea tan interesante en todo momento lo pasé muy bien con el logo de momento sigue siendo el único texto literario español de un autor español que traduje y creo que tuve mucha suerte de poder acercarme por este lado a la obra de Miguel de Libres porque traducir es una de las maneras más sabrosas de leer cuando me invitaron a participar en el evento de hoy ya para mí fue una gran sorpresa y fue entonces que me propuse leer otras traducciones de los textos de de Libres a ruso yo no conseguí todas las versiones que existen pero la mayoría sí y de lo que pude conseguir pues supe dos cosas la primera es que Miguel de Libres no tuvo un traductor único que a veces esto pasa también que a un autor le corresponde un traductor a un idioma en parte esto esto se explica por las particularidades del entre comillas mercado editorial soviético y la segunda cosa que se supo es que los traductores rusos que le tocaron a Miguel de Libres en la época soviética constituyen una verdadera playa de estrellas son todos grandes maestros de la escuela soviética de traducción literaria a saber entre otros Naum Naumov Lumi Vecinianska Evgenia Vecinian que es Lanna Peskonova Elena Lubimov Verónica Spasca Natalia Trauberg etc hay dos personas que yo no no supe identificar y no sé nada de eso incluso si alguien a lo mejor me dice algo de estos dos nombres que si quieren luego los nombro yo les estaría muy agradecida y también me gustaría mencionar que de los cinco libros que conseguí los cinco están prologados con unos textos muy lúcidos y que sitúan al lector muy bien en el contexto de las novelas de De Libres y en general de lo característico de su obra yo no podría desde mi punto de vista de hoy evaluar la percepción que tuvieron estos textos cuando se publicaron en los años 70 o en los años 80 porque nací muy tarde para eso pero supongo que por ejemplo Cinco horas con Mario que salió en 1974 en la revista literatura extranjera y no se trata de literatura tuvo mucha resonancia porque aquella revista en aquel entonces en aquel época esta revista tenía un impacto increíble en en la sociedad intelectual y era como una ventana al mundo a través de la ficción y literatura para la y como ha mencionado Zoya en en 1975 ya se publicó este volumen con Cinco horas con Mario el camino en las ratas con una tirada de 100.000 ejemplares que por un lado no es pero cuando lo pensamos también desde el punto de vista de hoy que hoy 2.000 ya es mucho 100.000 ejemplares era algo era una difusión y también los otros dos libros que tengo en papel y no en pdf donde sale la tirada son los editados en los 80 uno es el disputado voto del señor Cayo más los santos inocentes y el tercero es cartas de un sexagenario voluptuoso y en el mismo volumen el tesoro ambos también tienen la tirada de 100.000 ejemplares no me pongo a hablar en detalle de las traducciones rusas porque sería un discurso demasiado largo y de hecho infinito solo decir que me admiró la forma en que Evgenia Lysenko y Zorlana Fiskunova transmiten el discurso histórico en el eje en que Naumnaú responde a la riqueza léxica de delibes en español con la equivalente riqueza léxica rusa en el camino yo estaba leyendo y subrayando e incluso me dieron ganas de hacer un glosario para para por qué no utilizar algunos de estos vocablos yo si me toca un texto más o menos repercutiente y es también alucinante como por ejemplo Verónica Spasca domina y reconstruye la confusión de Kiko que es el protagonista del príncipe destronado que tiene tres años como reconstruye su confusión con las malas palabras y y y recrea los juegos de palabras que surgen con esto o de o como Natalia Trauberg mantiene el discurso ético en los santos inocentes pero si yo tuviera que generalizar les diría que lo que más impresiona en estas traducciones en todas es el enorme respeto hacia el texto original y sobre todo y es algo que no se logra siempre hacia esta visión doble o punto de vista doble que yo no sabía cómo llamarlo pero preparándome y leyendo un artículo de Amparo descubrí que había un término para esto propuesto por Gonzalo Sobejano este término es narrador acorde y de ahí me me permito una cita de Gonzalo Sobejano donde se explica qué es el narrador acorde es ese narrador que no sólo sabe poner las voces de sus personajes sino además focalizar la narración desde la conciencia y la mirada del protagonista fin de cita es una de las técnicas uno de los rasgos que destacan con claridad los textos de Libes y que se conservan plenamente en las versiones rusas porque los traductores tienen un dominio prodigioso de registros y esto es en principio todo lo que quería mencionar en mi intervención muchas gracias muchísimas gracias Daria por una visión tan completa de la situación de las traducciones una visión muy generalizadora y digamos que ya de momento no hay nada que decir esperemos que sí y pronto y por por el análisis del relato de la traducción que hizo que es increíble como en un relato puede haber tantos contenidos y tantos niveles de lectura y ahora para mí es un placer presentarles a Amparo Medina Bocos doctora en teología hispánica y especialista en la obra de Miguel de Libes que además de muchos artículos ha publicado una guía de lectura del camino una extensa monografía sobre cinco horas con Mario y amplios estudios introductorios a las ratas diarios de un emigrante y si estás con viento sur Amparo si cuando puedo empezar cuando quieran en primer lugar y ante todo querría dar las gracias al Instituto Cervantes y a la Embajada Española por haberme permitido participar en este homenaje merecido homenaje a mi paisano porque yo vivo en Madrid pero soy de Valladolid mi paisano Miguel de Libes Miguel de Libes que es como ya se ha dicho uno de los nombres imprescindibles en la literatura española de la segunda mitad del siglo XX recibió los más importantes premios institucionales por supuesto el premio Cervantes que es el más importante que se concede en España a autores que escriban en castellano y fue y sigue siendo uno de los autores más leídos y más traducidos de nuestra literatura contemporánea me gustaría comenzar estos minutos que vamos a compartir recordando algunos aspectos de su personalidad que pueden ayudar a entender por una parte cómo era el escritor y por otra cómo es su literatura de Libes es conocido sobre todo como novelista pero desde los comienzos de los años 50 cuando él sólo tenía 30 años pero ya había ganado el premio Nadal ya había ganado la cátedra de Derecho Mercantil ya tenía cuatro hijos pues desde los comienzos de los años 50 la docencia el periodismo y la literatura fueron sus actividades cotidianas pero no las únicas Miguel de Libes fue periodista durante toda su vida desde 1941 en que ingresó como caricaturista en el periódico de su ciudad en el norte de Castilla se mantuvo siempre ligado a este periódico del que llegó a ser director el periodismo fue para Miguel de Libes siempre un orgullo siempre dijo que estaba muy orgulloso de su profesión de periodista y además siempre dijo que el periodismo había sido su escuela de narrador porque allí en el periódico de provincias que era el norte de Castilla había aprendido dos cosas que dijo que le habían servido mucho para su posterior dedicación a la literatura por una parte la valoración de las noticias del lado humano de lo que se contaba en el periódico y por otra parte la operación de síntesis que exige el periodismo para decir mucho con el menor número de palabras posibles de Libes fue también profesor de varias generaciones en la escuela de comercio de Valladolid donde daba clases de derecho mercantil hay muchísimas muchísimas personas en Valladolid todavía que lo recuerdan como profesor de Libes era desde el comienzo desde el 1950 cuando escribe el camino un novelista de éxito de éxito ininterrumpido en el camino que es su tercera novela se publicó en 1950 de Libes encontró una voz muy personal una forma de escritura que mantuvo a lo largo de toda su vida y daría para hablar muchísimo pero no es este el momento de Libes fue también un viajero curioso que visitó gran parte de Europa gran parte del continente americano y dejó constancia de sus experiencias viajeras y de sus impresiones en unos cuantos libros de viajes de Libes fue también un gran apasionado de la caza un cazador que gustaba de medir sus fuerzas y su astucia con la perdiz roja y también en época de Veda pescador pescador de truchas que consideraba que era la perdiz de río a de Libes lo que le gustaba era pues esto que decía medir las fuerzas y medir la astucia con estos dos animales especialmente con la perdiz y con la trucha de Libes fue también un ecologista adelantado a su tiempo como se puso de manifiesto en 1975 en su discurso de ingreso en la Academia Española de la Lengua que se publicó después con el significativo a título de SOS un libro que está de actualidad de gran actualidad en este momento porque allí se hablaba en el año 75 de desarrollo sostenible alertaba de Libes sobre la creciente contaminación los peligros del consumismo desenfrenado denunciaba el poder del dinero y enumeraba un largo etcétera de amenazas que hoy son ya una triste realidad de Libes era también y esto es una parte de su lado humano más entrañable un corresponsal atento que contestaba todas las cartas que recibía en unos tarjetones en los que con su letra maravillosa y muy difícil de entender siempre daba respuesta a cualquier cosa que se le planteara debe de haber repartidas por España miles de cartas de de Libes de Libes es también esta es una de sus facetas más conocidas el gran defensor de Castilla y de sus gentes desde el periódico con campañas de denuncia de la situación de abandono por la que atravesaba el campo castellano en los años 50 60 o desde las novelas cuando la censura le obligó a dejar la dirección del periódico en el año 60 y algo es sabido porque lo ha dicho muchas veces que cuando tuvo que dejar esas campañas periodísticas de denuncia de la situación de Castilla lo que hizo fue utilizar otro instrumento que salvó los obstáculos de la censura y es escribir novelas concretamente las ratas y viejas historias de Castilla la vieja que aprovecho para decir que es una lástima que no esté traducido al ruso porque es una novelita preciosa pues las ratas y viejas historias de Castilla la vieja son como él mismo dijo la consecuencia de su amordazamiento como periodista de Libes también era un gran aficionado al cine desde su infancia cuando iba a ver películas de cine mudo hasta el final de su vida de hecho cuando ingresó en el periódico tras ser caricaturista una de sus primeras tareas porque en los periódicos de provincias hay que hacer de todo fue hacer críticas de cine él decía que bueno tampoco eran grandes obras maestras sus críticas de cine pero estaba muy orgullosa de haber descubierto y haber recomendado el neorealismo italiano por otra parte la relación de la obra de de Libes con el cine pues ha sido muy fecunda porque nueve de sus novelas han sido llevadas a la pantalla de Libes era también un ciudadano preocupado por cuanto veía a su alrededor y aunque dijo muchas veces que él no era un intelectual siempre mantuvo una postura muy crítica y una preocupación ética que está presente en todos sus escritos sean novelas artículos de periódico o cualquier otro tipo de escrito como ya se ha dicho fue también académico de la lengua y su intención en la academia era según él mismo dijo llevar a la institución un poquito de aire fresco el aire fresco consistió en llevar papeletas de definiciones y explicaciones de muchísimos pájaros que él conocía perfectamente y que no aparecían en el diccionario académico también fue padre de familia numerosa un gran amante de la naturaleza un gran deportista y un hombre muy apegado a su tierra cuatro aspectos a los que ha aludido Marila y que yo he preferido dejar para el final la trayectoria que Miguel de Libes inició en 1948 cuando ganó el premio Nadal con la sombra del cipreses alargada se cerró brillantemente 50 años después cuando contra todo pronóstico apareció el hereje que es su novela más compleja también la más ambiciosa 500 páginas en que se cuenta la historia de Cipriano Salcedo y en la que se recrea la vida de Valladolid en el siglo XVI a lo largo de este medio siglo exacto entre 1948 y 1998 de Libes convirtió en literatura sus aficiones sus viajes sus preocupaciones sus obsesiones todos los problemas que veía a su alrededor y 50 años dan para mucho sobre todo si se es y esta es una faceta de su personalidad que quiero subrayar especialmente sobre todo decía si se es un trabajador incansable como lo fue Miguel de Libes el resultado de tanto trabajo y de tantos años es una obra extensa muy variada son cerca de 60 títulos que incluyen novelas cuentos libros de viajes obras sobre caza y pesca un diario algunos textos de carácter ensayístico un par de títulos dedicados a los niños y una gran cantidad de artículos sobre muchos temas por cierto en la obra narrativa de Miguel de Libes se repiten una serie de temas sobre todo cuatro sobre los que vuelve una y otra vez que son la infancia en sus novelas hay muchísimos niños la muerte la naturaleza y los conflictos sociales el sentimiento del miedo se adivina también al fondo de muchos de sus escritos y son frecuentes en él es frecuente el recurso al humor y a la ironía por lo demás de Libes fue uno de los principales renovadores de la narrativa posterior a la guerra civil española y a lo largo de su carrera se mantuvo siempre fiel al realismo la prosa de Libes que es algo de lo que siempre se habla es una crosa que se caracteriza fundamentalmente por su claridad su precisión la riqueza de su vocabulario por lo que se refiere a su obra narrativa toda ella salvo el hereje tiene como telón de fondo la castilla rural y urbana de la segunda mitad del siglo XX y son los campesinos castellanos y la clase media de las ciudades los protagonistas de unos relatos en los que siempre quiso mostrar de Libes cómo vivían y cómo sentían la gente que mejor conocía sus paisanos de la ciudad y sus paisanos del campo entre sus grandes aciertos está como ha dicho ahora mismo Daria el haber sabido hacer las historias de estos personajes desde el punto de vista de estos mismos personajes cediéndoles muchas veces la palabra directamente y esta es una de las maravillas de de Libes que era un hombre con una capacidad para la escucha tremenda él decía que era un escritor de oído que se le quedaban fácilmente las expresiones populares las frases que oía pero supo reelaborarlas magníficamente y convertirlas en literatura en literatura es muy difícil supongo de traducir me he identificado mucho con Daria cuando decía sus problemas con cinco horas con Mario es una novela difícil incluso para el lector actual español porque hay muchos giros que son característicos del momento en que se escribió yo no querría extenderme muchísimo porque me han dicho que hay 20 minutos y no más pero sí querría decir a propósito de esta forma que tiene de Libes tan especial de ponerse en el lugar de los personajes de dejar que hablen como la lengua en muchas de sus novelas se convierte en el verdadero protagonista de sus historias esto ocurre por ejemplo el contar todo desde el punto de vista de sus personajes empezó a ocurrir en el camino pero continúa en Las ratas en El príncipe destranado en Los santos inocentes todas estas novelas que yo estoy citando me he molestado en ver cuál es lo que está traducido al ruso y prácticamente todos los títulos que yo estoy citando se pueden leer en ruso son paradigmáticas en este sentido Diario de un cazador que no está traducida pero es un magnífico ejemplo del castellano popular coloquial de los años 50 y por supuesto Cinco horas con Mario que es la más famosa de sus novelas urbanas y que constituye un magnífico documento imprescindible para conocer cómo era la España de los años 60 y además un sostenido ejercicio de captación de una mentalidad a través del lenguaje coloquial de una mujer de clase media provinciana Querría hablar por último de estos cuatro aspectos que he dicho que dejaba para el final y que tienen que ver tienen una importancia fundamental en la vida y en la obra de Miguel de Libes En primer lugar la familia Miguel de Libes era el tercero de una familia de ocho hermanos y a su vez fue padre de familia numerosa tuvo siete hijos Elisa creo que es la cuarta ¿no? de Libes recordó con frecuencia a su padre su padre que le dejó en herencia entre otras muchas cosas la afición a la caza y sobre todo el amor a la naturaleza también de Libes recuerda muchas veces con mucho cariño la figura de su padre un hombre que era mayor cuando él tuvo conciencia ya de estar en el mundo y de tener un padre que tenía ya una edad y siempre recordó de él cómo les enseñaba desde muy pequeñitos a nadar y andar en bicicleta la importancia que la familia tenía para de Libes desde el comienzo de su obra puede verse está muy bien reflejada en la dedicatoria de mi idolatrado hijo Sisi una de sus novelas del año 53 cuando escribe a mis hermanos y enumera a los siete en la confianza de que ocho hermanos unidos pueden conquistar el mundo la muerte de su mujer Ángeles de Castro en 1974 marcó la vida de de Libes dos momentos resumen la importancia que Ángeles tuvo en su vida y también en su obra por una parte el emocionado recuerdo que le dedicó en su lectura del discurso de ingreso en la academia un inciso que tuvo que añadir cuando el discurso ya estaba escrito y en el que expresaba su dolor por lo que llamó la mejor mitad de mí mismo por otra parte a Ángeles le dedicó la novela de carácter claramente autobiográfico señora de rojo sobre fondo gris el de Libes deportista que practicó diferentes deportes a lo largo de su vida es otro de Libes quizá menos conocido en mi vida de aire libre un texto precioso que se subtitula con toda intención memorias deportivas de un hombre sedentario da buena cuenta de esta faceta suya se habla allí de lo que llamaba la herencia francesa una herencia que recibió de su padre el abuelo de de Libes era un francés que procedía de Toulouse y que por cuestiones de trabajo acabó residiendo en un pueblecito Molledo Portolín allí conoció a la que sería la abuela de de Libes que era del pueblo y allí situó de Libes su novela más famosa con protagonista infantil y su primera novela la que le llevó ya directamente a tener una voz especial que es el camino en este libro se habla de esta herencia francesa recibida del padre que incluía como les acabo de decir saber nadar y saber montar en bicicleta desde muy pequeño hay en ese libro páginas memorables sobre su querida bicicleta su pasión por el fútbol un deporte que practicó entre los 11 y los 45 años según confesión propia y no solo lo practicó sino que fue un gran aficionado al equipo de su ciudad al Real Valladolid deportivo también se habla en ese libro de su práctica intermitente del tenis del ping pong y de lo que él llamaba la alegría de andar andar por el campo en los días que salía de caza y pasear directamente por las calles y por el parque de su ciudad parte importante quizá la más importante de la herencia francesa fue su afición a salir al campo y al contacto directo con la naturaleza que le inculcó su padre he oído decir varias veces a Elisa que su padre decía no sé si lo dejo escrito también he pasado la mitad de mi vida al aire libre y si de algo me arrepiento es de no haber pasado también la otra mitad las salidas al campo con su padre le llevaron a conocer la naturaleza a amar la naturaleza pero también a disfrutarla y a conservarla en este sentido el discurso de ingreso en la academia del que hemos hablado hace un momento es una apasionada defensa de la naturaleza de la preservación del medio ambiente y un auténtico manifiesto ecologista cuando en España no sabíamos lo que era el ecologismo ni nadie hablaba de ecologismo este conocimiento de la naturaleza se pone de manifiesto en las numerosas descripciones de paisajes que hay en sus obras especialmente en las novelas de ambiente rural y en los escritos en los que habla de sus jornadas de caza de Libes era un gran paisajista que veía mucho más de lo que solemos ver sus lectores y así donde la mayoría vemos árboles él veía robles hallas castaños almendros nogales y lo mismo se puede decir de las elevaciones variadísimas del terreno todos hablamos de montes más o menos altos pero de Libes distinguía entre el cerro los cerros los cabezos los cuetos las laderas puede decirse lo mismo de los pájaros la cantidad de pájaros que sobrevuelan las novelas de de Libes cada uno con su nombre específico para terminar querría decir un par de palabras sobre el apego de de Libes a su tierra de Libes nació vivió toda su vida y murió en Valladolid una ciudad que está situada al noroeste de Madrid y en el centro de Castilla conocía su tierra castellana palmo a palmo y es cierto que viajó y viajó mucho pero siempre para volver a su ciudad decía en algún momento soy como un árbol que crece donde le plantan de Libes amaba su tierra conocía los problemas de los campesinos castellanos y siempre que pudo denunció las deplorables condiciones de vida en la Castilla de mediados del siglo XX lo hizo como hemos visto desde las páginas del norte de Castilla y lo hizo en sus novelas cuando la censura no le permitió seguir con esas campañas cuando el éxodo del campo a la ciudad en los años 50 60 ya era imparable de Libes fue muy consciente de estar asistiendo al final de una cultura y de una forma de vida la del campo castellano sus pueblos y sus habitantes pero lejos de limitarse a ser un testigo mudo de un mundo que estaba en trance de desaparición de Libes lo que hizo fue y lo que supo hacer fue reflejar ese mundo y sobre todo hacerlo desde dentro levantando acta notarial del vivir cotidiano de las gentes de su tierra de los problemas de sus paisanos esos campesinos que estaban siempre pendientes de lo que viniera del cielo sus formas de ser sus formas de enfrentarse a la vida y méritos suyos asimismo haber sabido dejar constancia de ese mundo utilizando las palabras que estaban a punto de desaparecer y de perderse con él este aspecto documental es uno de los muchos valores que tienen las obras de Miguel de Libes tanto las ambientadas en el campo como las ambientadas en las pequeñas ciudades castellanas el caso de cinco horas con Mario del príncipe destronado de las cartas de amor de un sesagenario voluptuoso de la hoja roja todas ellas traducidas al ruso siempre he pensado que en muchas ocasiones la literatura es en la literatura donde la vida queda reflejada con mayor verdad que en textos y en escritos de otro tipo y en este sentido creo que no es exagerado decir que de la misma forma que para saber de la España del siglo XVI hay que asomarse al lazarillo o la mejor manera de saber cómo era el Madrid del siglo XIX es leer a Galdós en el futuro habrá que ir a las novelas de Delibes para conocer cuáles eran realmente los problemas las aspiraciones y el vivir cotidiano de quienes vivían en los pueblos y en las ciudades castellanas de la segunda mitad del siglo XX nada más muchas gracias muchas gracias Amparo una aportación también totalmente fantástica para conocer al escritor casi que de primera mano ahora quiero preguntar a las conferenciantes si quieren comentar algo respecto a lo hablado si alguien quiere comentar o hacer preguntas o precisar alguna cosa si Daria si se puede quería también agradecerte a Silvana el haber compartido con nosotros la experiencia de la traducción en colaboración con Evgenia Lysenko que fue muy muy revelador para mí de cómo trabajaron juntas que siempre quiero saber cómo se trabaja se trabaja en pareja de traductores muchas gracias por eso y también por dar una visión paralela entre los llamados escritores aldeanos rusos y Miguel de Libes que me parece un punto muy interesante y muchas gracias Amparo también y para Amparo tenía una pregunta que precisamente en el prólogo de Inna Terterean ¿cómo comí? en el prólogo de Inna Terterean de la crítica literaria ella menciona que Miguel de Libes escribió una novela fantástica que creo que ella se refiere a parábola de un náufrago el náufrago bueno no es exactamente una novela fantástica eso quería preguntar en el sentido que se suele dar habitualmente al término fantástica de Libes dice que esto era una especie de transcripción de una pesadilla y por tanto lo que sí es es una novela claramente experimental según muchos historiadores de la literatura esta novela es del año 70 no recuerdo exactamente de qué año pero de los años 70 comienzo de los 70 y según muchos autores pues bueno fue el tributo que de Libes pagó al experimentalismo del momento de Libes se defendía de esto decía no hay nada de intento de ponerme a ser el más moderno de todos sino que yo quería transcribir una pesadilla y la única forma que vi de transcribirlo es esto es una novela realmente diferente de todo lo que escribió de Libes que se sale de esos márgenes yo he dicho que es un escritor básicamente realista y se mantuvo fiel al realismo excepto en esta novela yo no la llamaría fantástica pero realmente no es una novela realista igual sería muy interesante leerla gracias muchas gracias es una novela alegórica bueno puede ser es una novela alegórica es una fábula es una fábula para explicar o para mejor dicho para protestar para censurar los regímenes totalitarios del signo que fueran y para ello inventó un personaje pues bueno un personaje que está bajo las órdenes de Don Abdon que es un hombre autoritario que controla la vida de todo el mundo y de Libes lo que quería era denunciar los totalitarismos de hecho está muy relacionada con la experiencia que tuvo de la primavera de Praga y un libro que tituló la primavera de Praga porque estuvo casualmente estaba allí cuando se produjeron los desgraciados sucesos que todos conocemos ha venido una pregunta sobre los escritores a quienes de Libes estimaba especialmente a mí me interesa también muchísimo por ejemplo a mí me interesa la la lectura de Libes de las obras de Miguel de Unamuno Pío Barroja Azorín los escritores de la generación del 98 por ejemplo la forma de la novela de de Libes incluyendo El hereje la forma bastante simple a la primera vez bastante simple la línea de la vida de un hombre es una novela unipersonal hay un personaje principal y no más y me parece que esta forma novelística parece muchísimo a las novelas tempranas de Pío Barroja su camino de perfección y las otras pero Unamuno había hecho la composición más compleja porque en el hereje es una línea y también un círculo el principio de la novela y el final de la novela se coinciden y tenemos una forma de la vida como un círculo donde el nacimiento y la muerte son casi la misma cosa en la vida del hombre Muy quevediano el asunto Sí y la forma de la novela dialogada quizás es una tradición de Miguel de Unamuno por ejemplo de sus novelas ejemplares un prólogo pero tenemos que decir que el mismo Unamuno lo había tomado de Cervantes de Coloquio de los Perros y de todo eso pero hay una tradición literaria bastante larga en las novelas de Unamuno no es solo una experiencia viva el periodismo y todo eso pero es también una tradición literaria muy grande De acuerdo Ha llegado una pregunta por parte de Valeria Nikolchenko sobre los escritores favoritos de Miguel de Libes a lo mejor Amparo y Lisa pueden añadir algo al respecto y en especial a lo mejor entre las obras de literatura universal tenía alguien estimado de literatura rusa también Yo creo que Lisa es la que mejor puede contestar a esto porque ya sabe los libros que había en su casa y ha vivido toda su vida con su padre y lo habrá visto Bueno y claro mi padre vivió muchos años vivió 89 años entonces sí que leyó mucho y tuvo épocas en la última época no le gustaba la ficción simplemente leía diarios leía biografías memorias correspondencia algo real no le gustaba la ficción pero cuando le gustó la ficción por supuesto pero lo he dicho siempre no ahora porque estemos en contacto con Rusia con Oscoop que uno de sus escritores favoritos era es que lo diré mal Tolstoy y no solo leyó sus novelas luego leímos la biografía me recomendaba todas las obras era un personaje que le apasionó luego decía qué duro era con su mujer qué mal la trató o sea sabía muchísimo bueno tanto de Tolstoy como de Dostoyevsky de los grandes escritores rusos les había leído mucho y le gustaban especialmente le gustó mucho en su momento cuando llegó el boom hispanoamericano le gustaban los escritores decía judíos americanos o sea que vivían en América como Saúl Beló que el otro día veía lo de Herzo y digo Herzo como se llamara que le encantaba Udike o sea yo no puedo ahora resumir las lecturas ya digo de 89 años de un hombre pues eso que terminó leyendo bastante pero por supuesto que los escritores del Este que es como llamamos aquí ¿no? a los de allí le interesaron muchísimo ha llegado también una pregunta para Daria y para Sislana en su opinión ¿qué autores coitanos desde Libes han sido junto con él los más traducidos al ruso? ¿escritores españoles? en lengua castellana incluyendo América Latina o no? según su opinión su experiencia ¿cuáles pone así en lengua castellana ¿cuáles fueron los más traducidos de la época? en los años 70 era el boom de la novela latinoamericana empezando con García Márquez Cortázar Ernesto Sábado Borges Eugenia Michal Olsenka era una traductora de todos estos escritores menos me parece García Márquez Cortázar Sábado Borges muchas muchas obras de Borges y en Rusia como en todo el mundo en los años 60 70 casi todo el mercado de libros españoles ocupaban escritores hispanoamericanos y después de los años 80 todo cambió los escritores españoles de los años 80 incluyendo los autores de las novelas históricas por ejemplo Pérez Reverte son muy populares en Rusia también Pérez Reverte Mendoza Eduardo Mendoza a mí me gusta muchísimo un escritor no tan conocido en Rusia Luis Landero sus juegos de la edad tardía una novela cervantista de Landero pero al fin Torrente Balester está traducido pero no es muy popular en Rusia me parece Gonzalo Torrente Balester y hay un escritor español que fue muy importante para la literatura de la mitad del siglo pasado Juan Benet pero es bastante complejo y no está traducido en ruso casi un poquito gracias Zetlana si Daria no quiere añadir nada pues no nada más que en la época soviética si tuvimos un boom hispanoamericano un poco por supuesto más tardío que el boom en todo el mundo y también que se tradujo a muchos autores españoles y latinoamericanos en realidad sin relación con la calidad verdadera literaria de sus obras sino que tenía que ver con el compromiso con la doctrina comunista o socialista a veces y bueno tuvimos muchas antologías de literatura comprometida no solamente novelas y y recopilaciones de poemas aparte sino colecciones de relatos peruanos por ejemplo o relatos ecuatorianos o algo así y que no siempre eran tan dignos de la traducción como otros pero que no podían entrar por las cuestiones de política pues bien y para finalizar la actividad nos gustaría que la presidenta de la fundación Miguel de Libes Elisa de Libes de Castro dijera unas palabras y que luego el consejero de cultura de la embajada de España diera por concluida la sesión bueno yo solo quiero volver agradecer al Instituto Cervantes y a todos los participantes en este acto y decir lo que me han gustado las conferencias o las charlas que aquí hemos podido escuchar Amparo lo he escuchado más veces y siempre me apasiona me parece una oradora maravillosa y que nos tiene a todos en vilo a mí siempre me interesa todo lo que dice pero de Svetlana me ha encantado lo de los escritores aldeanos que yo tampoco conocía y también me ha gustado las aportaciones que la hizo la anterior traductora con la que hizo Eugène creo que la llamáis todas las aportaciones que la hizo de frases cortas y tal me ha gustado muchísimo y también a mí me gustó mucho el último tercio de la novela del hereje en cuanto a Daria me ha encantado la revista que ha enseñado donde salía el loco porque la tengo en mi casa como es rusa no sabía por qué tenía seis ejemplares y ahora sé ahora conozco que es porque está ahí dentro la novela de mi padre el loco también me ha gustado muchísimo porque me parece que la traducción en Rusia ha tenido una han salido muy buenos traductores porque se le dio mucha importancia en España empezó muy tarde de estos estudios de traducción e interpretación también el concepto ese de hombre pequeño que ha dicho que aparece en el loco me ha interesado muchísimo y me ha gustado lo de que quizá los autores debían tener un traductor único hombre mientras se pudiera si se le sigue traduciendo cuando ya se han muerto los traductores originales pero me ha parecido una buena aportación y nada más volver a agradecer esta que se haya hecho haya sido posible esta mesa redonda nada más bueno pues muchas gracias a todos yo creo que este acto ha sido un homenaje muy digno a Miguel de Libes gracias a Elisa por estar hoy con nosotros todas las ponentes han sido maravillosas nos han enseñado muchísimo sobre Miguel de Libes y nosotros que estamos en Rusia y que estamos acostumbrados a que los autores rusos los de Yevsky Tolstoy Pushkin tienen una gran variedad de obra muy importante una sola obra es suficiente para consagrar a un escritor pero cuando un escritor tiene tantas obras maestras como de Libes yo creo que añade un plus a la importancia de este gran escritor en la literatura del siglo XX de España por lo tanto yo creo que el público le ha interesado mucho este acto y agradeceros a todos vuestra presencia y muchísimas gracias